6 muertos, 45 heridos y 21 detenidos dejaron los enfrentamientos que sostuvieron maestros y organizaciones afines a esa gremial contra policías que intentaron restablecer el orden y el libre tránsito en Ochixlán, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera. Fueron horas de intensa violencia. El comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, calificó como una emboscada a las fuerzas federales los hechos registrados en Ochixlán y dijo que la policía fue atacada con disparos, piedras y cuetones. Decenas de vehículos particulares fueron retenidos e incendiados por parte de manifestantes que también atacaron las instalaciones de la Policía Federal en Guajuapam de León. Conforme transcurrían las horas, los hechos de violencia se fueron aproximando a la capital. En Pueblo Nuevo se desató otro choque entre la policía, profesores y población. Helicópteros hacían sobrevuelos en las zonas donde había disturbios. También hubo excesos de la policía que arrojó laces lagrimógenos a domicilios particulares en Hacienda Blanca. Las barricadas y violencia llegaron al centro de la ciudad, donde en medio de los de un apagón intencional hubo saqueo a establecimientos comerciales. ¡Cabrón! ¡Le pones a la gente, cabrón! ¿Quién te dijo? ¡Ya cállate, los chicos! ¡Refriégalos! 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 ¡Venga a la madre! ¡Para otra vez pides órdenes, cabrón! ¡Mira lo que hace! ¡Ya todos pasaron! ¡Refriégalos! ¡Córrele por apoyo, güey! ¡Córrele! 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 Con información de MVM Televisión.